...rubicaron, con su esfuerzo la patria engrandecieron. No quisieron servir a otra bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron morir de otra manera. Música 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 Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba, en feliz recompensa por su entrega. Que así sea. Música 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 Música